¡Vaya, vaya! ¡Vaya, Juan! ¡Mierda! ¡Ahí es! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Yo soy. Mira afuera y vea qué velocidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos casi ahí! ¡Lo decimos! ¡Estamos en América! ¡No puedo creer! ¡Eso fue carcano! ¡Tan! ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos viajar a Washington, D.C. y decir Presidente Bush hacerse de los problemas de las drogas en México. ¿Quién hace los problemas de las drogas? Señor Itabonita. ¡Señorita Bonita! ¿Qué? Sí. Señor Itabonita. Señorita Bonita. ¡Necesitamos encontrarla! No, chicos. Él no es un hombre chistoso. Él es muy peligroso y espantoso. Sus padres fueron chistosos, obviamente. Pollo, loco. Este es serio. Somos las únicas esperanzas para América. Espera, espera. ¿Por qué ayudamos a América? ¿Qué hizo llamas para nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy un decimo-octavos americano. Me hacía eso. ¿Por qué no dígame llamas? ¿Por qué? Tuve miedo de lo que quizás piensa a mí. ¿Qué te hizo? Te amo. Espera a mí. Te amo. Decirá tú. Te amo. Silencio, Pollo. ¿Qué? Tenemos los problemas más grandes en este momento. Bueno, bueno. Permite apenas que Puebla encuentre un lugar para dormir esta noche. Pero no sabemos nada hacerse de acampar. No preocupe. Soy un cabecita extremo. Permite la prueba aquí. Te vemos para Juan, Pollo y Loco. Mi oso. Debes encontrar y traer ellos apoyar a mí. Muerto o vivo. Aguas. Ese es un buen lugar. Ese que la atiende más grande tú tienes. ¿Mientras es más grande? Espero que tú veas el interior. ¿Necesitas ayuda? No preocupe. Yo soy un campista extremo. Yo soy un campista extremo. Ja ja ja! Oh yeah! Tú eres una campesita extremo. Yo le dije, va adentro y lo verifico fuera. Oh, es enorme! Oh, tú dentro que quiere una mansión aquí. ¿Cuál es el problema? Necesito usar un baño. Ah, arriba la escalera y primero puerta la izquierda. ¿Qué? Contélleme, vaya. No puedo creer este lugar. Trabaja, hijo. Yo no puedo mandar un oso a hacer un trabajo de hombre. Acuesto Juan, Pollo y Loco tratan de arruinarme en este momento. ¡Exacto! ¿Dónde están mis enchiladas, Pollo? No sé. No sé. ¿Qué es que bajo el coche? No sé. ¿Es un cancejo? ¡Ay, Dios mío! ¡Es un oso! ¡Dolce! ¡Hay un oso bajo el coche! ¡No se han sujetado el coche! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién me mandó? ¿Cómo te llamas? ¡No! ¡Pollo! ¡Pollo! ¿Se desperté? ¿Cómo podrías hacer esto? ¿Pollo? ¿Qué? ¿Pollo? ¿Eres bien? ¡Sí! ¿Quién piensas que fue ese oso? Señorita Bonita tuvo que tener modelo. ¡Oh, Señorita Bonita! No, Pollo, loco. Señorita Bonita es un hombre muy malo. Este es muy fuera, conseguimos. Yo lo sé. Así. Necesitamos encontrar a Presidente Bush. Decirle el exceso de contrabando de drogas de Señorita Bonita. Señorita Bonita es un hombre? Sí. Necesitamos llegar a Washington D.C. tan pronto como posible. Pasemos hacia el camino. ¡Ah! ¡No! ¡Vas a parar! ¡Es un luz roja! Roja significa la parada. ¡Trató! ¡Trató! ¡Los frenos no trabajan! ¡No! ¡No! ¿Y si eres bien? ¡Estoy bien! ¡No sé hacer eso de loco! ¿Loco? ¿Tú eres bien? ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! ¿Eres bien? ¡Mis huevos rompieron! ¡Se siente tan repugnado! ¿Necesitas llamarme a una ambulancia? ¿Por qué necesito una ambulancia? ¡Porque se rompieron los huevos! ¿Qué? ¡Estoy bien! ¡Pero mis huevos rompieron! ¡Ahora no puedo hacer mis enchiladas! ¡Levantate! ¡Ah! ¡Así que estuvo equivocado! ¡Pienso que el oso cortó los frenos! ¡Ah! ¡Miramos nuestras espaldas de ahora en adelante! ¡Empiezo a comprender todo! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Eros yendo a comer tus huevos! ¡Ay Dios mío! ¡Pasemos el camino! ¡No tengo que ir a otro paso! ¡Yo también! ¡Shh! ¡Nosotros hemos estado andando durante 5 minutos! ¡Bien! ¡Subiré a esta montaña y veré donde somos! ¡Tengo la tienda! ¡No! Es el oso de señorita bonita El tiene un fusil No ¿Qué estás equivocando? Quiero México Yo también Quiero las divertidas que teníamos ¿Qué estás equivocando? Quiero las divertidas que teníamos Chicos, mira Los Zinos, es la Casa Blanca Ah, es grande Entra A mis amigos, tengo oigo todos los heros de ustedes de mi amigo ¿Qué quiere? Sí, nos dice Pero antes de hacer No Estuviste como un hermano de mi Pero no conocías a tú No ¿Qué tenías hecho, señorita bonita? Espera Espera ¿Él no es muy bonita? ¿Qué? El oso ¡Te peleas! No ¡Pollo! Mi hermano, mi hermano Mi hermano No Lo veo ¿Qué ves? ¿La luz? ¿No vas a la luz? No ¿Qué ves? Pollo 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 No No ¿Qué ves? No ¡Ahhh! ¡Ahhh! Paraboyo ¡Tú y yo! ¡Suscríbete al canal! 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 lo mata. Para América. Para mis enchiladas. Para mi madre. Para mi madre. ¿Qué tal para tu amigo? Ah, así. Eso es bueno. ¿A qué debes hacer de tomate? ¡Eh, señorita bonita! ¿Orvidaste algo? ¡Tus huevos! ¡Tus huevos! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah!